Ya no está funcionando y no se está llevando a cabo el objetivo de Cortacete. Menos de 40, 38, 39, ¿cuándo mucho? 40. 40 por turno, ¿no? Y ya el personal ya está... Malos aviadores. O sea, los incapacitos... Malos aviadores. ¿Y ahora qué? ¿Por qué se puso? ¿Por qué se puso? ¿Por qué se puso? ¿Por qué se puso? Vean que se puso. ¿Por qué se puso? ¿La mitad? La mitad de ahí, por favor. ¿La mitad de ahí, por favor? ¿Por qué se puso? ¿Y hoy ya hablaron con el alcalde, no? No, no, la verdad. Solo se reunió. ¿Ya preguntaron? desde ayer se quedó una propuesta para ayer no se iba a dar la respuesta no hubo respuesta y hoy no la recibe no entonces, ¿pararían todos? ¿pararían los dos turnos? sí ¿paros se harían por los dos turnos? estamos tratando de que sea de la manera correcta porque tampoco es nuestra intención descuidar lo que es nuestro trabajo y la seguridad y afectar sobre todo a la ciudadanía pero pues no está bien de la respuesta nosotros estamos haciendo las cosas como se debe hoy nosotros estamos francos ayer los compañeros en nombre de todos vinieron porque ellos estaban francos entonces si estamos intentando hacer las cosas de la manera correcta lo más razonable sería que de la manera correcta nos dieran la atención para no llegar a eso ¿qué necesidad de dejar a progresos en la que obliga a todos? que venga, que nos dé la respuesta que nos dé la respuesta que nos diga que nos diga que es el que va a hacer que nos lo va pagando no nos lo va a pagar yo creo que él venga que nos siente que nos dé la cara y todo que ya salió pero no les ha llegado a ustedes ya los demás municipios ya les pagaron los municipios que tienen el recurso ya les hicieron el pago por eso este es el único municipio que no ha recibido el pago o aún la explicación de dónde acabó ese recurso porque ya se cumplieron los seis meses porque le estaban ofreciendo un seguro de vida o algo así no ha llegado el seguro 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 no tenemos apoyo de vida no tenemos nada porque se había reactivado nosotros por medio de seguras prosperan nosotros seguros prosperan yo te digo compañeros si hubiera quedado el seguro cuando el dron lo hubiera dado no cuando usted salió no que ya está para que ya está de salida para justificar que ya se gastó allá así lo vienen manejando ellos no cuando estamos a DIVN y Medicina no allá baja el DIVN porque tú lo compres ya y más o menos cuántos deben de recibir digo por ejemplo tu caso mi caso vamos 7300 más o menos por los seis meses tú por ejemplo lo mismo varía va variando el que recibe más cuántos $12,000 o $13,000 aproximadamente esos de administrativos son los que reciben los que no trabajan de policía son los que reciben más no son los primeros que vienen son los que salen a las 3 de la tarde son los aviadores son los aviadores que le dicen este año les entre un equipo de seguridad a ustedes este año pero es del año pasado el que entregaron este año es del año pasado además de los chalecos están foliados que son del año pasado que se habían entregado son del 2017 actualmente no han entregado este equipamiento tampoco han recibido uniformes ni unidades nada tampoco unidades tampoco unidades las únicas que manda el gobierno al estado son las que estamos trabajando y las votos no están ahí en la oficina por resguardo el equipo que deben aportar a ustedes no es nuevo? si es nuevo pero es del año pasado del año actual de los 6 meses que ya se ha cumplido no hemos recibido nada no hemos recibido ni una explicación de todo de que es el como se llama el recurso en base a la justificación de los gastos oye que piensan? que haya ocurrido? no ya voló el recurso es una explicación no eran que pasa no saben dónde no han dado información no quieren dar información cuando les debieron pagar mayo? junio ah en junio máximo no? en las administraciones pasadas se han pagado conforme a los puntos tiempos nunca se había atrasado esta es la administración ya se han entregado a los compañeros solo acá están atrasados solo aquí están atrasados es el único lugar donde todos los mayores pagaron hace poquitos le esperaron que si mil le pagaron es un fuerte acero correcto entonces que van a hacer ahorita? que más? esperaron esperaron que nos den la respuesta van a subir? que van a hacer? ya subió alguien? a avisar? no esta? supuestamente que supuestamente el señor se debe presentar en medio de una hora máximo ah lo van a esperar si tenemos que esperar pero tenemos que esperar correcto muy bien no esta? me a no 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 Gracias por ver el video.